El día de hoy es un día que nos da mucha, mucha alegría el poder estar recorriendo esta comunidad del fraile. Se da cuenta que las cosas que pedimos son cosas reales para gente que realmente lo necesita, para gente que realmente lo valora y para cosas que van a servir muchísimo a Montemorelos.